Después de 28 años de que no se llevaba a cabo un remate de locales del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses del Cantón Generaleño, se hará uno. La actividad será el próximo 26 de agosto en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Se escogió este espacio previendo que llegue gran cantidad de personas. Ese día se van a rematar tres locales, dos que están ubicados en el Mercado Municipal, cuyo monto base será de 2.200.000 colones, y uno en la Terminal de Autobuses, donde el monto base es de 11.200.000 colones. Se escogió esas instalaciones previendo la afluencia de personal, tanto que quieren participar como aquellos que quieren conocer del proceso. Invitarlos al remate de estos locales, son tres locales, dos en el Mercado Municipal y uno en la Terminal de Buses. Estos locales del Mercado tienen una base de 2.200.000 cada uno, y en el caso de la Terminal de Buses, una base de 11.200.000 colones. Todas las personas interesadas en participar pueden llegar al complejo. El tipo de negocios a instalar es lo que deseen, eso sí, nada que tenga relación con la venta de licor. Participar cualquier persona, física, jurídica, simplemente se apersonan, se inscriben con todos sus requisitos, requisitos que son copia de la cédula, también su cédula jurídica en caso de sociedades, y esos montos son fijados por medio de una tasación, se hace un peritaje, se hace un peritaje y se establece un monto del valor de la obra. Este monto se divide en la cantidad de metros cuadrados y así se le da el monto de precio base. En los locales del Mercado anteriormente funcionaban dos sodas, y en el caso de la Terminal era una panadería. Estos salen a remate tras un largo proceso administrativo que se llevó a cabo por parte de la municipalidad, de acuerdo con el reglamento de funcionamiento. Problemas de morosidad, conflictos y hasta desintegración de una asociación, dieron al traste para que estos locales sean rematados. Morosidad, ahí tenemos en el caso de dos sodas, los dos del Mercado eran dos sodas, que llegaron entre algunas situaciones, morosidad, disturbios, tenemos quejas, una serie de situaciones que ocasionaron un procedimiento administrativo y que culminó con la resolución de recoger el local. ¿Y la terminal? En el caso de la terminal es una sociedad anónima que está disuelta de hace ya algunos años, y como tal, no contamos con un representante del local, lo que ocasionó la pérdida del local y obviamente recoger el mismo. En la administración municipal esperan que gran cantidad de personas lleguen a este histórico remate.